Bueno, vamos a venir a presentar los outfits de la bota de Kiko Matamoros, pero vamos a empezar a por sus tres bordas. Con su primera mujer, un Kiko Matamoros jovencísimo, ella es hermana de Mar Flores guapísima, así que ya sabemos a quién se parecen los niños. Con su segunda mujer, Makoke, se le veía feliz, bueno, más bien postureo, Makoke con un traje muy bonito, muy elegante y él sin perder también la elegancia con la boda de Makoke iba muy bien, pero naturalmente la felicidad que desprende con la boda con Marta no es la misma. Aquí lo podemos ver a la salida de la iglesia, un traje, un chaqué de color azul marino, muy bonito, la novia iba radiante. El chaqué azul marino aquí tiene porte, es un tío alto y demás. Lo que no me acababa de convencer era la corbata. La corbata ahí yo le doy si le tengo que dar alguna pega. Eso sí, la entrada con su padre, impecable. El padre iba súper elegante con un chaqué gris, muy bonito, a mí me encantó cómo iba. El traje de la novia muy, muy estiloso y lo que realmente aquí lo que marca es la mantilla, porque la mantilla era espectacular bordada, una mantilla que lucía, bueno aparte que ya es alta, delgada, lucía increíblemente. Y su padre, de verdad, yo creo que el padre viene a tener más o menos la boda de Kiko Matamoros porque se le ve un hombre todavía muy joven y muy apuesto y sobre todo con muchísimo porte. El padre de Marta muy, 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 muy acorde, de verdad. Aquí volvemos a ver unas imágenes de Kiko Matamoros, súper feliz. Yo le he visto, quizás dentro de él, no tiene nada que ver la cara de Kiko Matamoros con su matrimonio con Makoke, con este matrimonio. Creo que lo ha hecho convencido y lo veo enamorado tanto a ella como a él. La sonrisa, el traje que más espectacular me ha parecido es el de la hija de Matamoros, Laura. Llevaba un traje espectacular, bonito a reventar. Le sentaba genial. Era un traje increíblemente, con un diseño que le sentaba a la perfección. Ella lo puede lucir porque tiene cuerpo. Era en un... Bueno, y aquí vemos a Isabel Rábago. Qué ojo, un acierto. Me parece un traje precioso que lo ha lucido porque tiene cuerpo. Llevaba una chaquetita de marabú. Lo encuentro muy bonito y muy elegante para la ocasión. Llevaba como si fuera una especie de lentejuelas, pero lo veo un traje arriesgado, bonito y elegante. Bueno, aquí vemos a Terelu. Terelu, a ver, hay quien dice que es el traje más original de la boda. Es chocante porque lleva un chubasquero. El chubasquero, o sea, se hizo un chubasquero para la ocasión. Entonces, hay quien se ha burlado del traje, pero, a ver, quizás ha acertado en una cosa. Es que ha hecho un chubasquero por si llovía, rematado con el mismo vestido que el traje. Entonces, ahí voy a dejarlo en que le deis vuestra opinión porque no me ha parecido feo del todo. Es decir, lo veo original. De verdad, lo veo un traje original dentro de que, como era un día de lluvia, pues ya se plantó su chubasquero transparente y, como no, aquí vemos esta mujer iba impecable dentro de lo que ella es. Esta mujer estaba impecable, bien vestida, elegante. En serio, me gustó muchísimo cómo iba con sus pantalones dentro de su estilo, con una americana que le favorecía muchísimo, un tos lencero que le quedaba genial y, a combinación con un pantalón blanco. Y, bueno, aquí vemos otra de las invitadas que el vestido no me gustó nada. O sea, ellas, sobre todo, lo que más he marcado es que iban todas muy despiladas. Es decir, aquí no llevaban ni tocado ni nada, las veleras un poco revolotadas, muchísima raíz. Aquí veo a una chica que es igual, aunque no orden hombres. Pero, bueno, aquí vemos a impecable. La pareja, el traje de ella me pareció precioso y muy moderno. Él le falló que la corbata no le pegaba ni con cola, porque, a ver, no podéis poner la corbata al mismo tono que el traje. Y el cinturón negro yo le hubiera dado otro toque, pero, bueno, nada que decir. Y vuelvo a repetir el traje de Isabel Rábago porque me pareció de las invitadas no familia que estaba muy acertada. El traje era precioso. Además, llevaba como tiras de lame cosidas. Muy elegante. De verdad, es uno de los trajes que vi con muchísimo acierto dentro de que ya a mí no me cae especialmente bien, pero lo vi muy bien. Bueno, aquí vamos a pasar a uno de los jefecillos de Sálvame. Él iba, como siempre, con un tipo de smoking. Él iba de smoking y pajarita negro, pero su mujer iba excesivamente muy maquillada. No es muy alta el traje. No me acabo de convencer. Bueno, aquí vemos al señor Mora. La novia no me gustó nada. Él iba muy elegante con un smoking. Bueno, el típico smoking de fajín, pero el vestido de ella no me gustó nada. Además, no le favorecía en absoluto. Parecía de licra. Bueno, en fin. Y aquí tenemos a la señora Guelles. Vamos. Y el traje más raro que dejaba para ir a una boda eclesiástica con la cintura al aire. O sea, aquí espero que lo veáis bien, pero la cintura era al aire. No me gustó nada. Ni ese amarillo combinado con ese estampado. Un recogido antiguo. Muy maquillada. No me gustó en absoluto para nada. Y aquí ya vemos a un canal de Rivera. Como siempre, la elegancia hecha hombre. Elegante a reventar. Con un traje azul. Con un chaleco que le iba a la perfección. Escogió una corbata oscura. Es decir, creo que iba muy acertado. Muy acertado. Bueno, vamos a ver. A quien no le ha gustado nada este vestido. Pero os tengo que decir que es muy arreglado. Quizás para una iglesia. Pero este vestido es de diseño y se ha puesto, lo ha puesto más de alguna cosa. Lo he visto puesto en otras personas. Y a ella especialmente, como es tan delgada, le favorece. Aunque no es muy de mi gusto. Esto sí. Hay que tener valor de llevar este traje rosa fuchsia. Me pareció que es muy llamativo. Pero lo ha sabido llevar a la perfección. Para mí no hubiera puesto un zapato azul igual que la corbata en un Dante. O sea, un zapato más de tipo italiano en un color azul. Bueno, aquí vemos a la pareja que todos conocemos. Ella es monísima, pero el traje muy poco acertado. Porque es bajita. Llevaba muchísimas capas. Era con muchos pliegues. Una manga cubierta y la otra al hombro. No le favorecía dentro que la chica. Es muy guapa. Pero vestido no me gustó nada. Demasiados pliegues. Bueno, y aquí vemos la entrada de Kiko Matamoros con su hija Laura. Que me pareció el traje espectacular. Creo que era de las mejor vestidas, para mi gusto, de las mejor vestidas. Claro, era la madrina, naturalmente. La que entraba con su padre. Pero es que iba espectacularmente. Guapa. Bueno, volvemos a repetir diseño que aquí vemos a la hija de Terelu. Con un vestido muy raro. Pero que a ella le favorecía. Quizás no apto para la boda. Pero le favorecía. A la de rojo o a la otra. Nada. Los pelos todos revueltos. En serio. De esta boda lo que destaco son que los pelos iban todos revueltos. El hijo de Matamoros con su pareja. Que no sé si está casado o es pareja. A ella la encuentro guapísima. Con un traje muy elegante. Y él, como siempre, iba muy elegante. Aunque no se ha encontrado bien. Estaba indispuesto. Llegó tarde a la día. Yo lo encuentro que la verdad. Iba muy, muy acorde. Volvemos a repetir que a veces las corbatas. Y Antonio León. Madre. Madre. José Antonio León iba en fin. Aquí a gusto los colores. Pero su mujer el traje era feísimo. Pero feísimo. Un color marrón chocolate. De sartén. Que le marcaba toda la barriga. No hay por dónde cogerlo. Las mangas feísimas. O sea, además él ya intentó buscar un acorde con la corbata. Bueno, una imitada también súper despelonada. Iba acertada. Hombre, iba bastante acertada. Pero ese cuello alto. O sea, bueno, iba un poco hippie. No lo descarto del todo. Pero el amarillo con un tono más claro. ¿Veis? Ahí me chirriaba un poco. Pero no es feo del todo. A ella le sentaba bien porque salta. María de Mora. Este traje ha sido muy criticado. Y en cambio yo encuentro que iba muy elegante. Con un guardapolo forrado de la misma tela de gasa. Que el vestido. Que la falda, perdón. El guardapolvo iba súper despeinada. Pero le quedaba muy bien. Le favorecía. Y hay gente que no le ha gustado para nada. A mí sí. A mí me ha gustado. Y bueno, vuelvo a repetir el traje de Laura porque me ha parecido espectacular. Y aquí los novios. Y que lo pasen felices y coman perdices.